San Fernando de Henares celebró la noche de Halloween, con una fiesta organizada en Animarte, en la que la protagonista fue la música y baile para los jóvenes a partir de 12 años. Pues estamos aquí en la fiesta del Animarte porque nos gusta mucho y estamos en la edad de disfrutar, de pasárnoslo bien y pues la fiesta del Animarte es una de las mejores fiestas que puede hacer aquí San Fernando. Hubo fiesta de disfraces con premios para los trajes más elaborados y originales y un escape room, habitación en la que se buscaban pistas para resolver la ecuación de salida. Me llamo Karina y me he disfrutado, bueno ya lo podéis ver, de monia y he venido al Animarte a disfrutar de sus fiestas, de todo, porque el Animarte mola, yo suelo venir siempre y he venido con mis amigas del Isti, y nos hemos disfrutado igual así porque quedaba muy chulo y eso, del Clua, de Jaime Porrán Clua y ella es del Vega de Jarama. Desde los colegios que organizan su fiesta de Halloween particular, algunos comercios que se apuntan a la celebración y bares de copas que aprovechan la oportunidad para montar su propia fiesta de disfraces, así como talleres como el que organizaron los artesanos el pasado domingo o la caracterización propia son algunas de las muestras de esta fiesta en la localidad. Por la tarde, los jóvenes del truco o trato visitaron algunos domicilios. ¡Han visto en Ecuador! ¡Te quito! ¡Te quito! ¿No entiendes tú que eres tontito? ¡Mira comida! ¡Ven aquí, perrito! Ven aquí, perrito, ¿qué me dices? ¿En serio? Ahora mismo, hermano, esto me convuelve. Tú me haces eso, hermano, con una magdalena, pero yo te puedo hacer lo mismo con mi jodio pene. ¡Eh! Yo no entiendo aquí, ¿qué más dará? Ahora yo cojo un saludo a la cámara. Pero aquí soy un cabrón, tú no entras, no estás tan corno que no entras en el tour. Yo a él estoy tirando ya de gordo, no te has visto en el espejo y en la cámara que la rompes, nada más que TV. No la dejas partida con esa cara de cierto, me estás rapeando. ¿Qué dices, hijo? Juntos, te los juro, yo mi hermano, y en la batalla tan solo es todo insano. Acércate a un guillito, acércate aquí mi hermano, y no era por mí, sino que te salías del plano. Te salías del plano, así que callante, brother, tiene cuerpo de oso. En serio yo rapeo todo jugoso, tú te sanas del plano y tus pezones son telas rugosos. Si la cámara graba, pues me bailo el guaca guaca, y después a los demonios les clavo las estacas. Tú no sales delante de la cámara, toyaca, porque te está haciendo sombra semejante vaca. Semejante vaca, ¿qué me dices tú? En serio, hermano, tu madre creo que se llama vaca. Y yo sabes qué pasa, hermano, que tiene tantos pelos, que la bañera se parece a la bañera de Chihuahua. ¡Eh! ¡Que este tanto es un cabrón! ¡A la tuya, Fernando, este solo es un buen pezón! ¡Eh! ¡Que te responda el momento! ¡Que me importa el intento! Tú aquí lo vienes a intentar, aunque esta rima no la puedes rimar. Te estás trabando, aunque no lo parezco, tienes la cara de un oso, hazme tus pies. ¡Claro, hijo de puta, que te comas con mi morra! Mira así, rapero, aunque yo no lleve gorra. ¡Claro, hijo de puta, crea que te pasa! Yo voy de casa y he cazado a la zorra. La noche de Halloween, cada año que pasa, es menos vista como la invasión de una celebración anglosajona y más como la adaptación sin complejos de una fiesta que gana adeptos y se supera en imaginación cada 31 de octubre. El marketing lo puede todo y los productos de Halloween invaden las tiendas de chinos. Ya no hay aspecto vital, mundano, que se resista estos días a la celebración de la noche de brujas o noche de los muertos, porque a pesar de la apariencia tétrica y terrorífica, cada vez la fiesta de Halloween significa menos miedo y más participación e imaginación. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, básicamente la organización de la fiesta de Halloween corre por cuenta de los chavales, del grupo de chavales que vienen aquí más o menos habitualmente y parte de su organización, desde la organización de la comida y la bebida hasta los conciertos y el skate room que se ha organizado. Se ha cambiado un poco desde este año porque los años pasados se han hecho pases del terror lo que pasa que también por el aforo tan masivo que había hemos tenido que cambiar un poco y darle otro ambiente también a Halloween. Se lo vais a juntar fácilmente. Tenéis una amedium dentro la cual os puede ayudar en todo lo que necesitéis. Una amedium. ¿Sorís a Rinos? ¿Y Teresa? Eh, además, lo que voy a decir es que tenéis 10 minutos para salir de la sala. Si no, preocupante, si no tenéis 10 minutos, seréis eliminados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y si no pasáis? ¿Y si ven aquí os conseguiréis salir? ¿Es un ganador de salida? ¿Y si no os conseguiréis se lea? ¿Sí? ¿Ay, qué hay que salir todo el día? ¿De nadie? Ay, qué mierda, no quemo. Ay, va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.